Yuigit, después de la dolorosa ruptura con Leila y la revelación de que la enemistad persistente entre sus padres fue la causa subyacente, decidió enfrentar a sus padres en un intento de resolver el conflicto que afectó su relación con Leila. Convocó a sus padres a una reunión, deseando poner fin a la amarga discordia que había afectado a su familia durante tanto tiempo. Con nerviosismo, Yuigit expresó su frustración y tristeza por cómo la enemistad entre sus padres había influido negativamente en su vida y había llevado a la ruptura de su relación con Leila, mamá, papá, no puedo soportar más esta situación. La enemistad entre ustedes ha afectado mi vida de una manera que ni siquiera pueden imaginar. Leila y yo nos amamos, pero nuestra relación se desmoronó debido a sus conflictos constantes. No entienden lo que están haciendo, sus padres, sorprendidos por la intensidad de los sentimientos de su hijo, se miraron el uno al otro con un atisbo de remordimiento en sus rostros. Fue entonces cuando Yuigit les explicó cómo su enemistad los había llevado a posponer su boda y, en última instancia, a la partida de Leila mientras Yuigit expresaba sus sentimientos, en otro rincón de la historia, Kayak y Ende, después de haber compartido un amor apasionado, se encontraron atrapados en circunstancias más allá de su control. A pesar de su inocencia en los problemas familiares, la enemistad persistente afectó su relación y eventualmente los condujo por caminos separados, del amor al odio. Ambas partes de la historia reflejaban el impacto devastador de las tensiones familiares en las relaciones personales. A medida que Yuigit luchaba por encontrar una solución, Kayak y Ende enfrentaban la difícil realidad de que el amor que compartieron estaba siendo eclipsado por la sombra de la discordia familiar Cera, sintiéndose intrigada por Mert y posiblemente influenciada por cierta atracción, decidió visitar su oficina con la esperanza de conocerlo mejor. En su mente, la posibilidad de una conexión emocional con Mert estaba latente, pero no sabía que sus intenciones no eran correspondidas de la misma manera en Mert. Un hombre calculador y orientado a los negocios, vio la visita de Cera como una oportunidad para acercarse a la fortuna de Alit. Estaba al tanto de la riqueza de la familia de Cera y sabía que, al obtener su favor, podría asegurarse inversiones adicionales y aumentar su propia riqueza. Cera, ingenuamente entusiasmada, le expresó a Mert su interés en invertir dinero y le propuso financiar algunos de sus proyectos. Mert, hábil en la manipulación y el juego de intereses, no perdió la oportunidad de aprovechar la situación. Cera, me encantaría trabajar contigo en este proyecto. Tengo algunas ideas brillantes que podríamos explorar juntos. Tu apoyo financiero sería invaluable para llevarlos a cabo, dijo Mert, ocultando sus verdaderas intenciones. Cera, emocionada por la perspectiva de una asociación, no notó las verdaderas motivaciones de Mert. No sabía que sus sentimientos estaban siendo explotados en favor de intereses más oscuros. Yildis, enfrentando la presión financiera después de la pérdida de dinero en la inversión con Mert y la multa pendiente de la empresa, se encontraba en un estado de preocupación constante. Su situación empeoró cuando recibió la visita de Kayak en su casa, quien le comunicó la gravedad de la situación Kayak, con frialdad en su expresión, dijo, Yildis, necesito que pagues la multa completa lo antes posible. Si no lo haces, no tendré más opción que embargar tus propiedades para recuperar el dinero. Yildis, sintiendo la presión intensificarse, trató de explicar su situación actual y la dificultad de reunir la cantidad total requerida en tan poco tiempo. Kayak, estoy trabajando arduamente para reunir el dinero, pero necesito más tiempo. Embargar mis propiedades solo empeoraría las cosas. Por favor, dame un poco más de tiempo para resolver esto, suplicó Yildis Kayak. Manteniendo su postura implacable, respondió con dureza, no puedo permitir más demoras. La empresa tiene reglas y plazos, y necesito resultados. Si no cumples, tendré que tomar medidas. La ansiedad y la incertidumbre llenaron la mente de Yildis mientras trataba de idear una solución para evitar. El embargo Sagika, astuta y decidida a sembrar discordia entre Yildis y Ende, decidió aprovechar la información sobre su cercanía y crear problemas. Con la intención de profundizar las diferencias, Sagika ideó un plan maestro que involucraba la grabación de conversaciones cuidadosamente seleccionadas para que Ende las escuchara. Con discreción, Sagika comenzó a crear situaciones donde Yildis y ella parecían estar más cercanas de lo que realmente estaban. Se aseguró de tener conversaciones en las que el tono de complicidad y la amistad aparentemente profunda entre ellas quedaran claramente registrados. Después de obtener material suficiente, Sagika preparó una grabación estratégica que, cuando se reproducía, insinuaba una relación mucho más estrecha entre Yildis y ella de lo que realmente existía. La grabación estaba diseñada para ser lo suficientemente ambigua como para permitir que la imaginación de Ende, llenara los vacíos con interpretaciones negativas. Sagika, con una sonrisa mañosa, decidió compartir la grabación con Ende en un momento oportuno, sabiendo que esto avivaría las llamas de la desconfianza y la confrontación. Cuando Ende escuchó la grabación, la semilla de la duda fue plantada en su mente. La aparente cercanía entre Yildis y Sagika generó una tormenta de emociones y sospechas. Ende, herida y confundida, confrontó a Yildis con el material grabado, desencadenando una nueva y dolorosa fase en su relación Sagika, desde las sombras, observó con satisfacción cómo su plan empezaba a surtir efecto, sabiendo que había contribuido a profundizar las grietas en la amistad entre Yildis y Ende. La manipulación y la traición se tejían en el entramado de relaciones, complicando aún más la trama de esta historia llena de intrigas y conflictos Yildis, decidida abordar la incomodidad que rodeaba la situación entre ella, Kerim y Alit, optó por invitar a Kerim a cenar en su casa. Aunque trataba de disimular su incomodidad, Yildis no podía evitar sentir la tensión en el aire mientras Kerim estaba presente, especialmente debido a la constante mención de su matrimonio con Alit por parte de este último. La cena comenzó con un ambiente tenso. Yildis, intentando mantener una conversación amigable, se esforzó por cambiar el foco de la charla hacia temas más ligeros. Sin embargo, Alit, aparentemente ajeno a la incomodidad de Yildis, continuaba hablando sobre su matrimonio y los recuerdos compartidos, Kerim, a su vez, también percibía la tensión en el ambiente, y aunque intentaba ser cortés, se sentía incómodo al ser testigo de la dinámica entre Yildis y Alit. Yildis, Alit, me alegra que hayan encontrado la felicidad juntos. Su matrimonio es algo hermoso, dijo Kerim, tratando de romper la tensión, Yildis, forzando una sonrisa. Respondió, sí, gracias, Kerim. Estamos intentando hacerlo mejor para nosotros y para la empresa. La presencia constante de Kerim en su casa, en medio de la dinámica de su matrimonio con Alit, hacía que Yildis se sintiera atrapada en una situación incómoda. Alit, sin darse cuenta del malestar de Yildis, continuaba compartiendo anécdotas y detalles de su vida juntos. La cena se desarrollaba en un equilibrio precario, con Yildis tratando de mantener las apariencias mientras lidiaba con sus propias emociones contradictorias. La tensión en el aire era palpable, y Yildis se enfrentaba a la difícil tarea de equilibrar las relaciones personales en medio de las complejidades de su vida matrimonial y las interacciones con Kerim Ende. Sintiendo un instinto creciente de desconfianza hacia Kerim, decidió investigar más a fondo sus acciones y descubrir la verdad detrás de las aparentes mentiras. Comenzó a indagar en los asuntos de la empresa y a cuestionar los informes que Kerim había presentado. Con el tiempo, Ende descubrió que Kerim no solo había estado mintiendo, sino que también estaba involucrado en prácticas poco éticas que podrían perjudicar gravemente a la empresa. Descubrió conexiones con movimientos financieros sospechosos y reveló secretos comerciales que afectarían la reputación y la estabilidad de la empresa de Alit. Impactada por la magnitud de las mentiras y las malas intenciones de Kerim, Ende se enfrentó a la difícil tarea de decidir cómo abordar la situación. Por un lado, sentía la obligación de proteger la empresa y a Alit de cualquier daño potencial. Pero por otro lado, temía las consecuencias personales y profesionales de exponer a Kerim. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.